Se viene exclusiva. He de decir que oficialmente he terminado el primer vídeo de mi vuelta a Thorman Video. Es un streamers en 30 segundos y el vídeo está oficialmente terminado. Bueno realmente no está oficialmente terminado porque me faltaría la participación de este streamer en el caso de que quiera participar. En el caso de que quiera participar que va a ser la parte a lo mejor más complicada. Fin. Hago directos todos los días. Ven a verme al Twitch.